Bien, apretamos la tecla suprimir ingresamos al setup lo que hemos hecho es reiniciar el ordenador si en caso no ingresa al CD del XP como es el caso de muchas computadoras ponemos el CD queremos formar una computadora, ponemos el CD y no lo lee se va de frente a leer el disco duro y se va a la unidad C donde está diciendo el Windows, ingresa el Windows entonces, que hacer cuando pasa eso y nosotros queremos entrar al CD para formatear lo que tenemos que hacer es reiniciar y al inicio apretar suprimir hay computadoras que no es suprimir y no es un F12 por ejemplo depende de cada computadora la mayoría es suprimir y vamos a ingresar a esta ventana que es esta ventana? como acá dice es el BIOS Setup acá vamos a configurar nuestra BIOS aquí vamos a decirle a la computadora que no se vaya directo al disco duro sino que lea nuestro CD primero y luego el disco duro entonces al leer el CD primero va a entrar al Win va a salir ese mensaje ya que dice apretar una tecla si quiere ingresar al CD para poder formatear y apretar cualquier tecla entonces lo que vamos a hacer es buscar acá en el BIOS el BOOT en otras computadoras el BIOS es diferente pero todos tienen esto el BOOT que a veces está acá dentro del ADVANCE a veces lo encuentras aquí es cuestión de probar si es que por ejemplo yo pienso que está acá apretar la tecla enter noto que no está simplemente escapo y no hago ninguna alteración configurar esto es un poco peligroso porque bueno si no tienes el conocimiento lo que puedes hacer es que ya no puedas ingresar a tu computadora y tengas que llevarla a configurar a alguien que sepa manejar BIOS vale? así que solamente apretamos escape o si es que hemos hecho muchas alteraciones y bueno no nos acordamos como regresarla simplemente escapamos y nomás le un mensaje en el que nos va a decir si deseamos guardar le damos que no ya? pero traten de no configurar nada que no sepan bueno acá lo que vamos a configurar a la hora nosotros vamos a ir a buscar BOOT en este caso acá me dice BOOT esto tiene relación dice CD-ROM el SOPI que es mi unidad A y mi disco libro entonces le doy click al primero y ve que acá me dice el orden ve que acá me indica el orden como voy a ordenar por donde que carga primero que carga segundo que carga tercero entonces yo creo que primero sea el CD le doy enter ve? y acá le doy click allá al CD-ROM y listo entonces va va a bootear del CD es lo primero que va a leer entonces ya voy a poder formatear mi computadora el segundo bueno eso acá no interesa lo dejamos así ojo cuando ya hayan muteado ya hayan formateado vuelven a regresar aquí y denle de nuevo a primero y que entre en CD perdón de Hardix que es un disco duro si lo dejan ahí no vayan a dejarlo en CD porque hay veces que en algunas computadoras lo dejamos en CD y sale una cuenta regresiva cuenta hasta 200 creo y recién ingresa al CD perdón al sistema operativo Windows y nosotros no querremos eso entonces lo que vamos a hacer es ahorita que nos conviene queremos mutear el CD para poder formatear lo vamos a poner como primero para ello lo que tengo que apretar es F10 que nos indica acá guardar y salir entonces apretamos la tecla F10 y bien sale un mensaje advirtiéndome que voy a hacer eso entonces yo digo que sí ok y le damos ok bien eso ha sido todo espero que este video tutorial les ayude a lo que no pueden lo que quieren formatear y no y no pueden ingresar CD pues es lo que tienen que hacer bien amigos conmigo se los hace una próxima gracias